Música Yo vengo del departamento de San Marcos y mis padres pues tienen una empresa donde fabrican manteles típicos desde hace 48 años A través de ellos yo fui aprendiendo en mi crecimiento, me enseñaron como es para tejer Poco a poco ellos fueron expandiéndose y llegaron hasta la ciudad capital a vender sus productos y pues así fue como ellos mismos me fueron involucrando en esta tarea de la artesanía guatemalteca Con el público me gusta relacionarme con ellos, ante todo me gusta sentirles bien Y pues esa es una de mis motivaciones, que cada día me levanto, pienso en lo que voy a hacer Bendigo a Dios por la vida y sobre todo bendigo a las personas que van a venir para que dejen bendición y se vayan con bendición también, agradándoles en el servicio que nosotros les proporcionamos Música Uno de madre o de mujer lo que más que todo organiza su tiempo Entonces levantarse a las 5 de la mañana, preparar los alimentos Ya tengo hijos mayores de 30 años, ya tengo nietos Con mi esposo, entonces ya venimos a trabajar, cada quien a su lugar de trabajo pero sin dejar de atenderlos a ellos La prioridad es mi familia, o sea si trabajo es para tener una familia que realmente se vaya realizando Creo yo que lo que más motiva a una mujer, en mi caso personal, es el amor Música O sea, el ideal de superarme, de que se puede ir un día cada vez más adelante que no me puedo quedar estancada, sino que siempre hay que ir más bien hacia adelante aún en las dificultades, por ejemplo en estos tiempos que estamos de la economía muy baja es cuando más uno tiene que sacar su esfuerzo, su talento para ver cómo mejorar este trabajo y no desfallecer, sino cada día trabajarlo conforme a la voluntad de Dios que se sientan dignas de ser mujer, que valoren su vida y que las tribulaciones o los problemas que hayan nunca vean para atrás, sino empiecen a meterse a ese túnel que va a haber un momentito en que va a haber la mayor oscuridad pero es cuando ya empieza a salir la luz cuando Dios ya les manda el remedio para las situaciones en que nos encontramos muchas veces en la vida y que sigan adelante, un abrazo y que Dios las bendiga Gracias por ver el video